¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Vale, recogemos esto por aquí Y también voy a guardar esto que siempre está en medio Y esto de aquí Y lo vamos a poner ahí ¡Uy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Un momento! ¡Que estoy recogiendo! ¡Voy! A ver, ¿qué pasa? ¡Hola, Peppa! No te he entendido, ahora ve y no está Bingo para que me traduzca más despacio, por favor Sí, hay mucho ruido en mi casa, tengo miedo ¿Hay ruidos en tu casa? Sí Ahí va Pero, pero ruidos malos o ruidos de qué pasa? Creo que da mucha miedo Pues vamos a pedirle ayuda a Mago porque ¿sabes qué? Muchas veces cuando hay ruidos raros en mi casa vamos y le pedimos ayuda a Mago y él sabe, es experto en ruido No, pero mira, yo creo que está sacado la licencia de experto de ruidos en Michigan, Wisconsin, ¿sabes? Ah, vale, yo soy Peppa Pero son cosas de adultos, no entiendes, es una universidad, ¿sabes? A mí me gusta mucho comer Ya, ya, a mí también ¿Qué te gusta más, Peppa? Voy, voy ¡Mago! ¡Hombre! ¡Hola, Mago! Peppa, ¿qué tal? Bonita, pasad, pasad para adentro ¿Cómo vosotras por aquí? Hay ruidos raros en mi casa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que hay ruidos raros en tu casa? Madre mía, ya empezamos con ruidos ¡Muy, Riana, identificadlo, por favor, que tú eres experto en ruidos, me lo he dicho! ¡Claro que sí! Pero no puedo ir, lo siento mucho ¿Por qué no voy a...? Pues porque la gente todavía no ha dejado su like Y no se ha suscrito ni ha comentado la palabra ruido Si no hace eso, yo no voy a ir ¿Para qué? Ahí va, estoy teniendo un déjà-ví Pues todo el mundo tiene que suscribirse, darle like Y comentar la palabra ruido Para que podamos ayudar a Peppa ¡Sí! Válgame Válgame ¿Qué dijo? Sí Eh... Pues no lo sé, la verdad ha dicho algo de comida Yo tengo miedo Ah, que tiene miedo Vale, normal A mí también a veces me da miedo Pero yo ya cuando suenan en mi casa Pues... Pues... No sé ¿Verdad, mago? Ya estás acostumbrada Ya voy yo, te ayudo Y no pasa nada, claro Es el pan de cada día Además, de verdad Pues nada, venga, vamos Vamos a ver los ruidos ¿Dónde ha habido esto? La casa de... ¿Quién me pegó? En mi casa tranquilamente Viendo la serie en la tele Y escuchaba como... Cosa rara Ahí va Oye, ¿quién me pegó? No lo sé, la verdad ¿Cuál es tu, mago? Pues igual te he pegado yo sin querer Perdón Hoy, mago, no puedes pegarme porque soy chiquitita Soy tan pacífica que me llaman Pepaz Pig ¿Pepaz? ¿Pepaz? Pig ¿Pig? Eres... Eres una santa, Pepa Es pepacifista No soy ni mala ni santa Eh, mira cómo canta, toma Pepa, no ¡Ey! Oye, nos hace... ¡Ey! ¡Oye, con la seña! ¿Cómo que con la seña? Eh... Próximo, como viste, 64 Esa ¿Eh? ¡Vamos! Vale, Pepa ¿Dónde escuchaste los sonidos? Mira, estaba aquí tranquilamente viendo la tele Y de repente escuché como una ruida arriba Pues... ¿Arriba? ¿Y has ido arriba a mirar? Claro ¿No has mirado? Sí, pero mira arriba y no hay nada Vale, pues vamos a mirar Miraste arriba Miraste arriba en plan así Ahí vas, a ver Vale, no hay nada Miré para arriba, sí Madre mía, Pepa Que tienes que ir para la parte de arriba Para... Bueno, ven conmigo Anda, ven Pero no como va a haber un monstruo Madre mía, muchachos De verdad Ven, ven, Pepa ¿Dónde se escucharon? A ver, en el baño A ver No sé, yo lo he escuchado desde mi habitación ¿Desde tu habitación? A ver A ver Aquí tampoco hay nada Vale No, aquí no hay nada Genial Oye, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, no voy a mirar lo que hay aquí No mires Vamos para arriba Vale, no miro No sé de qué estás hablando Pepa, ¿Dónde? ¡Pepa, cierro la puerta! Cuando vayas al baño, por favor Ahí va lo que me he encontrado aquí arriba Madre de la madre hermosa Ahí va No hay nada No, hay muchos cerditos pequeñitos Oye, Pepa ¿Estás coleccionando cerdo? Eso es bueno Pero Peppa Está que está en el baño Es que se ha puesto tan nerviosa Y le ha dado tanto miedo Que tiene ganas de hacer popó Ya veo, ya Pero vamos Que no sé Yo estoy viendo aquí muchos cerditos No escucho nada, eh ¿Le escucha? ¿Le escucha? Un ruido raro ¿Será eso lo que habrá escuchado? No, yo qué sé Eso tiene pinta de que son las cañerías O algo así ¿Cuántas veces has ido? ¡Ay, qué susto! Hola, Pepa ¿Cuántas veces has ido al baño? Ha ido una Pero no has ido más Esto de la mañana Por las cañerías Porque, Pepa Yo creo que eso que se está escuchando Son las cañerías No hay mucho Ahí va Entonces ese fue Mi hermano George Ahí va Tu hermano George Ha reventado Pues entonces puede que el ruido Sabe las cañerías Y no sea nada malo Claro Bueno, por nada, Pepa He comido mucho Ahora he hecho una caca muy grande Yo me tengo que ir De verdad, eh Lo siento mucho Por las cañerías Señor mago Este es mi primo Luca ¿Qué, Pepa? Este es Malacator Malacator Este se llama Tocinito Bueno, te vas a ir, mago Ruperto Eh, sí Me voy a ir Bluey Porque yo tengo que grabar vídeos Y eso, eh Quédate si quieres tú con ella jugando ¿Vale? Yo me quedo jugando Venga Adiós, mago Cierra el salido Porky Porky Este se llama Pei Pei Este se llama Saul Saul Este se llama Rodrigo Rodrigo Y aquí hay dos Ah, es verdad Este se llama Eh, Casimiro ¿Eso has sido tú? Este de aquí Se llama Peppa Peppa Deja los nombres Escúchame ¿Has sido tú? Se llama Martín Peppa ¿Me estás escuchando? ¿Eh? ¿Escuchas eso? Ah, mira Ya lo aprendí a hablar ¿Quién ha sido? Pero No creo que hayan sido Peppa Eh, pero tú ¿Por qué te ríes? Que no me estoy riendo yo Que yo no soy Ah, yo se está riendo ¿Por dónde suena? Suena Suena como aquí Eh, suena como yo Mira, mira Mira, mira Blue, hace como yo Mira, mira Hace Ahí va Ahí va Que suena muy raro Peppa Mira, mira Hace como yo Oye Hace Uy, uy Ah, yo sé que eso Es una cosa Se llama ASMR ¿Está haciendo ASMR? ¿El sonido hace ASMR? Oye, suena para Me está dando mucho mal rollo Y mucho miedo A ver Aquí Pero si aquí no se puede Peppa Peppa Peppa, Peppa Peppa Pero ¿por qué hay cerdo? Me están pegando los cerdos Peppa Tienes Baja, baja, baja Que me hacen pupa Peppa Peppa, ¿por qué tienes cerdo? Ah, yo no los conozco Pero no son familiares Tú y yo Son cerdos agresivos ¿Qué pasa? Ah, no voy a hacer algún arma Para cortar cerdo Vale, gracias Peppa Pero Peppa ¿Estás segura que quieres Que acabemos con esos cerdos Que podrían ser tu familia? No, yo no los conozco Ahí va Pero Peppa Ahora coleccionas No solo peluches Sino cerdos de verdad ¿Qué es esto? ¡Ah, que sale! ¡Ahí va! Están saliendo de ahí dentro ¡Mira! ¡Ah! Había sido una especie de carne Muy rica ¡Ay, ay, ay! Hace mucha pupa Peppa ¡Au! Ah, panceta ¡Pupa, Peppa! Que es la panceta ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay un montón de peppa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero de dónde salen! Peppa, de verdad ¡No! Tu casa Se ha convertido Como en mi casa Que aparecen cosas extrañas Como lo que dijo el brujo Estas no son cosas extrañas Son cerdos Pero unos cerdos que atacan Los cerdos no atacan normalmente A ver, pasa ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¿Y esta es caca, Peppa? ¡Ugh! ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? No tengo ni idea, Peppa ¿Lo has hecho tú? ¡Ay, yo sé qué pone! ¡Pare tonto es que lo lea! No creo que ponga eso Es muy raro Y me da mucho miedo, Peppa Entonces soy tonta ¿Eres tonta, Peppa? ¿Por qué lo has leído? Ahí va, Peppa Pero a ver, hay un triángulo Y... ¿Esto qué es? ¿Un 6? ¡Mirá! Aquí es como un nido ¿Pero qué? Estaba durmiendo aquí Sin mi permiso ¡Los cerdos! ¡Te tienen que pagar alquiler! Oye, pero... No entiendo nada ¡Ay, mira! Aquí hay una escalera Y está segura que deberíamos subir Porque da mucho miedo ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos a ver! ¡Eh! ¿Qué es esto? Ahí va, hay un montón de tú Pero que no son tú ¿Está hablando esto? ¡Ay, ven a ver! Oye, Peppa La de la pared está hablando ¡Ay, ven a ver! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, lo que! ¡Hola! ¡Peppa, Peppa, Peppa! ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¡Hola! ¡Ay, salió saliendo! ¡Au! 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 ¡Que no puedo salir! ¿Por dónde vinimos? ¡Ah! 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 ¡No puedo! ¡Hola, señora! Peppa, Peppa Tranquilícese Yo soy... Voy a por la verdadera Peppa No, 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 pero ella es mi amiga Bueno, me voy, adiós ¡Corre, Peppa! ¡Corre, que viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me atoro! Peppa, solo hay una ¡Corre, que viene, Peppa! Pero creo que el señor mago Y el señor mase Y el señor páncreas Dicen... ¡Uy! Ya está Dicen que la llaman Peppa.exe ¿Tú sabes lo que es? Creo que eres tú ¡Que es Peppa más mala! Sí, eres tú, pero no eres tú Pero eres mala ¡Corre, corre! ¡La escucho! ¿Creéis que podéis escapar de mí? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Peppa! Voy a acabar contigo, Peppa ¡Peppa no! ¡No hay una! ¡Ay, voy a ser yo! ¡Has matado a mi amiga! ¿Y ahora tú quieres ser mi amiga? ¡Pero es que eres mala! ¡No, no soy malvada! Yo solo quería tener una amiguita Solo quería ser la única, Peppa ¡Pero es que Peppa la de verdad era la otra! ¡No tú! ¡Tú no eres tú! ¿Cómo? ¿Estás diciendo que yo no soy la de verdad? ¡Ay, ay! ¡No, no soy la de verdad! ¡Eres la mala! ¡Es ser mala hasta mal! O sea, es muy malo Los mayores se enfadan ¡No! ¡Au! 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 ¡Soplen! 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 ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Me ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡No! ¡Pago! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Peppa.es! ¡Por favor! ¡No! ¡Yo puedo ser tu amiga! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah!